¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio, un nuevo contenido para ustedes donde vamos a platicar un poquito con los jugadores profesionales. Aquí el profe Andrés, también va a estar mi buen amigo Giral y la idea de esto es algo tranquilo, algo chill, con todos los equipos, siempre va a haber dos representantes y en esta ocasión tenemos al actual campeón Estral Esports y nos acompañan Cody y José de Odo. Amigos, ¿cómo están? Bien, un poco cansado. Estoy perfecto. Obviamente, este podría ser la última oportunidad para cualquier equipo, incluyéndolos ustedes, para representar a Latinoamérica en un escenario internacional en Worlds 2024. ¿Cómo impacta en ustedes esta situación? ¿Qué responsabilidad sienten, siendo además los campeones defensores, saber que este es como le llaman por ahí el last dance, la última cueca, el último tango? Para mí, obviamente, todos lo toman distinto. Yo, personalmente, lo que se ve es que yo, por ejemplo, al menos no tuve el mejor rendimiento en los internacionales que fui, entonces me gustaría terminar uno con buena performance antes de que se acabe la liga porque eso es lo que yo quedé a ver, desde yo personalmente, como que te come la mente, pero no en cierto punto. Y eso es lo que yo creo que personalmente yo debería hacer, o sea, es mi meta actualmente. ¿Y para ti, José? O sea, para mí es muy diferente que sea la última LLA porque, o sea, siempre como, no sé, está el chiste, ah, bueno, el otro año hay otra chance, o volvemos al otro split, o volvemos al otro. Ahora es como, capaz hay un par que no vuelven, capaz hay un par de players que no van a estar y todos como que van a dar todo de sí, creo que es como el split donde no hay excusa de nadie, es como que nadie se va a guardar nada y es como lo vuelve mucho más intenso, es mucho más divertido y creo que eso es lo que la gente tiene que ver, como que capaz es la última vez que ven un José Odi, puede ser un montón de cosas así o un Cody Seiya, todas las cosas, es como, no sé, si le pones a pensar, hay un montón de players, capaz nos llegan o lo que sea y todos van a dar todo de sí para estar en la otra Liga, así que va a ser muy diferente. Yo quería preguntarles cómo se siente, obviamente, ya tuvieron su chance de ir a jugar en MSI, ¿no? Dicen, bueno, esta de gankearme nivel 2, 3, como que quizás Honor no me la hacía, ¿no? Es lo que quizás estaba pensando Cody en ese juego. Este, a veces puede ser un poquito raro, ¿no? Volver a la Liga local, fue lo que me pasaba cuando jugaba hace como 85 años, era como ya, jugué contra esos equipos, ahora regreso a la Liga y tengo que jugar contra los brothers de siempre, ¿no? Contra Odi, contra Seiya, contra Tal, y también sus compañeros, ¿no? ¿Cómo viven este regreso a la realidad normal, no? Después de algo tan extraordinario, ¿no? ¿Cómo es jugar contra T1? No sé, para mí es un poco raro, sobre todo la perspectiva de jungla, que es como, o sea, yo siempre lo digo entre splits, que es como, los junglas acá hacen cosas muy random, o cosas como que vos lo ves y no tienen sentido a nivel internacional, y la mayoría de veces pasa que cuando son los campeones de su liga, como que ningún jungla es eso, o sea, Brasil, GAM, lo que sea. Entonces volver acá es como, otra vez tenemos que adaptarlo, otra vez hay que hacer esto porque siempre va a pasar lo mismo. Igual, obviamente, depende de los champions, porque, no sé, el meta que se juega hace Juan y Real era como, no te queda de otro, o sea, tenés que hacer eso. Pero ahora que se juegan, no sé, Nidale y Kartus es como, no podés estar gankeando todo el día, o no sé, como el juego de Grel que está yendo de top a bota, es como que nos matan en todos lados, o como que, no sé, parece como que están haciendo todo bien, es como que nos están matando en todos lados. Y yo creo que eso también es cuestión de tiempo, porque no es como que lo puedas dejar hacer de un momento al otro. Y, nada, como de jungla es como medio tedioso, pero como que tenés que tener paciencia porque son cosas que se aprenden relativamente rápido. Yo quisiera platicar con ustedes, ¿ustedes consideran que siempre en cada partido, porque a lo mejor el MVP de la serie es distinto, pero que en cada juego siempre va a haber un jugador por equipo que haga más? ¿Se puede siempre tener un verdadero MVP asumiendo que todos estén haciendo lo que les corresponde? Creo que eso va a depender siempre mucho de los campeones que está usando uno, o sea, obviamente uno sabe las mañas que tiene cada jugador, o sea, por ejemplo, lo mismo pasa con R7, lo mismo pasa con nosotros, o sea, R7 obviamente juega siempre a Draven, ese tipo de campones, entonces ya lo tiene muy automatizado, por ejemplo, el Rumble Summit, por ejemplo, uno conoce, y lo mismo pasa conmigo con Cassiopeia, o sea, siempre creo que va a depender mucho más del campeón que uno esté usando, para saber si va a ser un poco más de lo que ya hace, pero eso pasa con todos, yo creo que más dependiendo del campeón que esté usando cada jugador. O sea, sí creo que alguien merece más MVP si está jugando un Maokai antes que otro champion más, no sé, más difícil, tipo un champion que necesita meter más spells, tipo Rumble, Camille, algo de eso. O sea, merece el MVP porque lo hizo para su equipo, ¿no? No, porque su champion es más difícil de jugar, digamos, si hacen todo lo correcto, pero si hacen, no sé, cinco play males que está jugando una Camille, pero en la última fight que tiene cinco ítems, van shotea el carry, como, ah, o sea, hiciste lo básico, le pegaste un QQB y se murió, pero si no, no sé, como, depende de lo que hiciste. ¿Tú crees que el resto de los equipos están un poquito más fuertes o tú estás todavía un poco sueltito, ¿no? Hay que ajustar más las tuercas, esto es un poquito de acá, un poquito de allá. Creo que de los dos, o sea, realmente, ya no encuentro un equipo fuerte, o sea, antes, al menos en 2022-2023, siento que había muchos extranjeros, por ejemplo, jugando para cada equipo, literalmente, creo que era como seis equipos de ocho coreanos, y también actualmente, o sea, obviamente tiene nivel, pero nosotros también venimos muy fríos, eso siento que no hemos practicado tanto, y ahora estamos como acoplándonos de nuevo, obviamente, a jugar solo Q y todo eso, pero igual tampoco es una excusa de nosotros, obviamente, nosotros tenemos que poner las pilas y ya, y volver a jugar como estábamos jugando antes, incluso en apertura, y ya se nos va a hacer mucho más fácil, así que, nada, yo pienso que fue un golpe de suerte nomás de los demás equipos. Para cerrar esto, obviamente, tenemos que entrar con un Power Ranking. Entonces, Cody, tienes que hacerme un Power Ranking de los mids y de los equipos. ¿De los mids primero o qué? Sí, incluyéndote. Yo primero, obviamente. Lo segundo, Keine. Tercero, pero es que no sé, o sea, realmente tres cuartos, tres cuartos, quinto no existe, o sea. Solo ser, está ser difícil, dale. No sé. Bueno, ¿quién es el seis? Ahí está. ¿Quién es el seis? Sí, el seis. Ah, seis ya. Ok. ¿Y los equipos? ¿Cómo los pones? Nada, no sé. El R7, obviamente, primero, que es el que aprovechó mucho las circunstancias. Segundo, te diría Infinity, la verdad. O sea, fue sorprendente lo que hizo. O sea, obviamente no fue cosa de otro, pero se hicieron un buen trabajo, la verdad. Tercero, Isurus. Cuarto, nosotros. Y quinto, sexto. Nada, sexto, Six Karma. Y el quinto del otro, ¿verdad? También bien, ¿no? Se está haciendo. Yo diría que viene Grel, Onflikod y yo. Pero podrías variar en base al meta, la verdad. Porque depende que se juegue. No me pongo primero por ego, sino porque a mí me gustan mucho los dos metas que se pueden jugar. Como el de Ganks y el de AP. Como que me siento cómodo los dos, entonces tranquilamente podría ser. Pero, por ejemplo, en junglas AD, por ejemplo, Grel con Viego es bastante bueno. Pero ahora Vigo no se está jugando mucho. Entonces, creo que Grel igual antes jugaba mucho Juna Salud, pero ahora siento que no está jugando. Sí, pero antes jugaba el Carthus y esos bichos, pero ahora siento como que lo está jugando raro. O sea, creo que si vuelve a su forma normal, creo que puede ser mejor que Odi en ese meta. Pero obviamente depende de qué se juegue. Porque si se juega ese Juan y vuelta, bueno, va a ser Odi mejor que él. Entonces, es lo mismo. Yo le doy un drop. Pero no sé. Igual lo de Icon Talia se me hizo bueno. Por eso lo pongo arriba. Porque yo pensé que no podía jugar esos Champions y la verdad nos agarró un poco de prevenir. En base a lo que se sabe de los equipos, yo creo que Six Karma es el peor por tema de práctica. Después le vi a Tam. A mí Infinity y Rainbow no sé, siento que no me gustó mucho cómo jugaron. O sea, tenés que tener en cuenta que nosotros venimos jugando hace dos días, básicamente. Entonces yo no nos pondría cuartos. O sea, si en esa semana capaz nos pongo cuartos porque no siento que jugamos bien. O sea, mecánicamente jugamos horrible. O sea, esa semana nos pondría cuartos. Pero en lo que sería después, capaz nos pongo primeros. Porque si jugamos así y ganamos, o sacamos un empate, es como bastante, no sé, preocupante. Pero a mí Isurus se me hace un poco mejor que Infinity. Creo que el Super es bastante bueno, el Isurus. Y creo que Rainbow obviamente es top 1 o 2 fácil. Porque los players ahora son mucho más sólidos y es meta de Silent. Creo que Kane y Summit son muy buenos en sites. Como farmeando y moviéndose por el mapa. Y eso como que lo más, lo que más nos vamos a tener que acercar contra ellos. Una última dinámica. Mira, yo voy a decir una palabra. Y ustedes van a decirla primero que se les venga a la mente, ¿ok? Infinity. Horrible. Grel. ¿Qué? Grel. Grel. Horrible Grel. Corki. Ah, impecable. Cody. Nidale. José. Kane, se me caña. Rainbow. No, no, es que no. No, es que no. Es que pasaron muchas cosas con Rainbow. No puedo. Lo primero que pienso. Lo primero. Es que me hubiese gustado jugar ahí. Teamfights. Todo el propio soporte. Es locura, locura. Locura. No me gustó. Qué locura. Bueno, lo vamos a dejar así por ahora. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado este nuevo espacio donde vamos a estar conociendo, obviamente, un poquito más de los equipos de los jugadores. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales para estar al pendiente de este y otros contenidos que tenemos preparados para ustedes. Yo soy el profe Andrés. Giral. José. Tienes que decir. No, perdón. Soy COVID. 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 Y nos vemos nosotros en el siguiente video. No, perdón. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.